hola amigos como están miren ahora les tengo un hermoso collar este hermoso collar es muy fácil de preparar muy fácil amigos y lo voy a preparar con cola de rata me he conseguido una buena cantidad de este material cola de rata luego 43 centímetros voy a medir en una regla o una silla o donde ustedes quieran y le voy dando la vuelta le voy dando tantas vueltas necesarias que para este collar utilice 21 vueltas 21 vueltas para que me salga este grosor luego he asegurado las puntas con una liga con una liga las he puesto fuerte las he soltado igualmente hice el otro lado el otro lado para que no se suelte luego las he cortado y las he ido ordenando las he ido ordenando para que no estén cruzadas ya cuando están cruzadas o ordenadas perdón las he colocado en unos seguros en seguros lo que he cortado lo que he cortado lo que he cortado de cola de rata luego lo aplique un poco de silicona un poco de silicona aplique y los he apretado igualmente hice este lado no quedando así las dos orejitas le coloque una cadena y el seguro el seguro que queda de esta forma en la parte que cuelga le puse un hermoso dije en esta oportunidad le puse una rosa con una mariposa en el mercado hay mucha variedad amigos mire es muy simple y muy fácil de preparar es elegante para diversas ocasiones que nosotros tenemos y obtenemos nuestro collar ya sabemos amigos que podemos venderlo la variedad está en ustedes ustedes pueden escoger los modelos y colores que desean porque hay otro color también de cola de rata yo voy a preparar otro collar con este color y les voy a mostrar el video no se olviden de dar me gusta este video amigos muchísimas gracias